Hola gente, ¿cómo están? Bueno, recién salgo del gimnasio, hoy estamos a miércoles Hoy va a ser un vlog y un video totalmente distinto Estoy acá en mi local, hoy juega atlético, un amistoso Lo piona de esto es que es con entrada libre y gratuita, así que nada, zarpado Voy a ir con unos amigos a la cancha y con los que voy siempre, que ya son como familia, digamos Y nada, la idea es traer un vlog distinto para que ustedes vean lo que hay en el mundo atlético Tanto por fuera como por dentro Así que espero que les guste este tipo de video Y obviamente cuando arranque el torneo va a haber más videos de este tipo Así que nada, espero que le den apoyo, que le den me gusta, que se suscriban al canal y que me sigan en Twitch Que estoy streameando y los stream están haciendo una locura Así que nada, nos estamos viendo en un rato Hola gente, me acabo de levantar y dormir en siesta Nada, ahora me estoy preparado para ir a la cancha Atletico Juego con Always Raiders, si no me equivoco Juego a las 7 y media, son las 6 y cuarto recién Me voy a cambiar, voy a lavarme la cara, los dientes y ver si tomo algo antes de ir Porque muerto de hambre Así que nada, en un rato les muestro el camino Yendo a la cancha, voy a ver si puedo grabar porque tengo que manejar Y va a estar medio complicado Entonces veo con el perro Y nada, espero que les esté gustando el video Y en un rato les muestro como sigue esta historia ¿Qué onda gente? Bueno, ya estamos yendo al Monumental Nada, muy contento, hurá, muy contento de volver a la cancha Hace una... se hizo larga la espera, obviamente como dije recién es un partido amistoso Pero no importa, no importa, lo bueno es que la entrada es libre Yo ya me hice socio del club Acá voy a dejar una foto, me mataron la foto Parece que estoy recién salido de un penal Pero bueno, ya falta menos para quedar en el torneo Para que vayamos a la cancha Atlético recién debutó en el torneo el 4 de febrero Con taller, así que falta todavía Pero esto baja un poco la ansia de ir a ver un partido en la nueva cancha Porque encima la remodelaron a la cancha Y la dejaron... hoy estoy doblando La dejaron... muy bonita Muy bonita, sacaron alambrados, pusieron vidrio en teoría Pusieron medio peligroso, medio jugado Pero veremos hoy qué onda Así que nada, les muestro un poquito cuando estoy llegando a la cancha Bueno gente, recién llegamos a la cancha Lo acabo de dejar estacionar al auto Nada, ahora voy a ir mostrando más o menos el camino Yo siempre lo dejo como a dos cuadras más o menos al auto De la cancha Y nada, ahora les voy a ir mostrando que ando más o menos así casi en el flash No puede ser Le pido que poner la N por favor Se ha volado Monumental Host Fiatur Bueno gente, estamos entrando a la cancha Nada, está hasta las cajetas Así que nada Habilitaron la laprida, que es una calle acá De la cancha, que no estaba habilitada Y la habilitaron porque estaba hasta el remil choco de gente Así que nada Vamos a ver qué onda Bueno estamos con dos inminencias de Twitter Dos inminencias de Twitter Atleti Me encanta cogerme Boliviano Recién arranca el partido y ya nos clavaron una cepa Un mal rebote de Ojea Pero bueno, estoy muy amistoso Falta todavía, recién arranca el partido Vamos al Polaco El Polaco El Polaco El Ibai es un distinto El Ibai es un distinto ¡Sancho González! ¡Sancho González! ¡Sancho González! ¡Sancho González! ¡Sancho González! ¡Sancho González! Terminé de perder tiempo, aquí hay que empezar uno a uno. ¿Cómo parece? Bueno, Ibai es el que la tiene clara. Al comienzo del video dijo que iba a mojar el polaco. Se dio. Bueno, Ibai. ¿Cómo, mirá? No vas a poder demostrar tu... La vida de la vida. ¡Párate derecho! ¡Sobió! Y bueno, vos no se puede decir la tuya. ¡Sancho González! Bueno, el segundo tiempo es totalmente aburrido. Queremos que comemos un sándwich. Al realidad yo no porque me estoy cuidando, pero lo hago así. ¿Cómo hola, Ibai? ¿Por qué no sabe? ¿Qué? El Ibai quiere un sándwich. Todos vamos piden sándwiches. Todos vamos piden sándwiches, pero yo no. Un palpito. ¡El cambio, boludo! Ropa de papa. El segundo tiempo más peor de la historia de Kochi. Era más lindo jugar a la play con Ibai, boludo. Era más lindo jugar a la play con Ibai y con un tango. Ibai es sordo, encima no escucha nada. Aplausos. Salió naranjo y... Julio Cruz. Cuando terminó el partido, horrible el segundo tiempo. 1 a 1. Nada, que no hay nada que decir. El partido es chatísimo, aburrido el segundo tiempo. Se hizo los cambios, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Veremos cuando arranca el torneo. Bueno gente, ya estoy en el auto. Nada, como dije recién, partido medio pelo, pero bueno, es un amistoso. El sábado atlético vuelve a jugar ahora con The Stronger, otro equipo boliviano. Seguramente venga a la cancha. Veremos si grabamos. Pero nada, estoy muy contento de grabar este tipo de contenido. Espero que a ustedes también. Espero que les guste. Ya saben que cualquier recomendación me la pueden dejar en los comentarios. Y nada, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Y nada, nos estamos viendo en la próxima. Lo hacemos así. Lo hacemos así. Amén.